Bomberos de Cruz Roja atendieron a cinco personas que sufrieron picaduras de varias abejas. Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía en San Rafael de Escazú, mediodía de este domingo. De la entrada del río Agres, 800 metros hacia Las Posas, cerca de un mirador en la zona. Según la Cruz Roja, el enjambre atacó a 11 personas y de esos cuatro adultos quedaron fuera de peligro y uno sí requirió atención médica por las lesiones causadas por los insectos. A todas las personas las trasladaron hacia el Hospital San Juan de Dios para su revisión.